Por todas las ofensas que me has hecho a cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que no duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pasaré Música Ya no quiero te hablar Ya no te espero Música Hoy quiero sonreír Quiero vivir Quiero vivir Música Si vamos a gozar Yo soy primero Música Música Y al sol que ellos les cantean de bailar Música Música Mas de hoy en adelante Yo soy hermano Música Solo cartas marcadas hacer Música Y tú vas a saber que siempre gano Música No vuelvas que hacia ti te haré perder Música 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 Música